Hola a todos, veamos lo más destacado del cielo de agosto del 2021. El día 1, Mercurio estará en conjunción superior, es decir, se encontrará detrás del Sol desde nuestro punto de vista, por lo que estos días no serán buenos para observarlo. El segundo día del mes, la Luna estará en su apogeo, la distancia en su órbita más lejana a la Tierra, a 404.412 kilómetros de distancia. El día 2, Saturno alcanzará la oposición, que es cuando se encuentra en el lugar opuesto en el cielo respecto del Sol. En esos días, también alcanzará su perigeo, su menor distancia de la Tierra, a 8,94 unidades astronómicas, o 1.337.406.120 kilómetros de distancia. Esto lo ubica presente toda la noche, y más grande y brillante que lo normal. Por otro lado, después de su máximo de 2017, los anillos se ven menos cada año, hasta llegar a su mínimo en 2025, donde desde nuestra perspectiva estarán de borde, haciéndose prácticamente invisibles. Este año, aún están abiertos 18 grados y estamos viendo su cara norte. Es un buen momento para observar. Hay un fenómeno muy interesante que se da en las horas alrededor de la oposición. Los cristales de hielo que componen los anillos son iluminados desde una posición muy cercana a la Tierra, lo que hace que los anillos brillen un poco más de lo normal. El día 8, la Luna se encontrará en su fase nueva. Habiendo pasado cerca de Marte un par de días atrás y siguiendo con su movimiento, los días 10 y 11, la Luna estará en conjunción con Venus. Los podrán observar ambos días bajos en el horizonte oeste, después de la puesta del Sol. Durante los días 11 y 12, tendrá lugar el máximo de la lluvia de estrellas Perseidas. Lluvia muy conocida en el hemisfero norte, desde donde se ve mejor. Es una de las lluvias importantes, tanto por la cantidad de meteoros que son observables por hora, se estiman entre 50 y 75 para este año, como por la luminosidad de sus estelas. Se la asocia a los restos dejados a su paso por el cometa 109P Swift-Tuttle. La Luna, con solo un 13% de su cara iluminada, ayudará a ver mejor el espectáculo. El día 15, la Luna se encontrará en su fase cuarto creciente. El día 16, la Luna se encontrará en conjunción con la estrella Antares. Los encontrarán altos en el cielo, por supuesto en la constelación de Escorpio. El día 17, la Luna estará en su Perigeo, el lugar en su órbita más cercano a la Tierra. Se encontrará a 369.127 kilómetros de distancia. Los días 18 y 19, Marte y Mercurio nos regalarán una conjunción muy cercana. Los podrán observar bajos en el horizonte oeste después de la puesta del Sol. Van a estar tan juntos como para entrar en el mismo campo de visión de un telescopio y, por supuesto, un binocular. El día 19, será el turno de Júpiter de entrar en oposición y en Perigeo. Al igual que Saturno a principios de mes, estará presente toda la noche y más grande y brillante de lo normal. Se encontrará a 4 unidades astronómicas de distancia o 598.392.000 El día 20, la Luna se encontrará en conjunción con Saturno. Estarán presentes toda la noche en la constelación de Capricornio. La madrugada del día 22, la Luna se encontrará nuevamente en conjunción, esta vez con el planeta Júpiter. Estarán presentes toda la noche en la constelación de Acuario. El 22, la Luna, se encontrará en su fase llena. Y ya finalizando el mes, el 30, la Luna se encontrará en su fase cuarto menguante y en su apogeo, el punto en su órbita más alejado de la Tierra, a 404.100 kilómetros de distancia. Aquí podemos ver nuestra posición respecto del Sol y podemos observar que Mercurio está del otro lado, con lo cual no se encuentra una posición favorable para la observación. Venus, por otro lado, está bastante separado, con lo cual lo podemos llegar a ver relativamente alto en el horizonte. Marte, por otro lado, se encuentra cerca de la línea de visión del Sol, por lo que solo va a ser observable a la tarde. Los planetas que nos van a estar acompañando durante toda la noche, todo este mes, son Júpiter y Saturno, ya que se encuentran en este momento orbitando del lado opuesto al Sol, o sea, en lo que es la noche en la Tierra. Llegado a mitad de mes, Mercurio se va a ir separando cada vez más del Sol y acercándose en la línea de visión de Marte para la conjunción que va a tener lugar los días 18 y 19, en los que van a estar en una sola línea. Venus sigue bastante separado del Sol, con lo cual se lo puede llegar a ver alto, y Júpiter y Saturno, aún siendo los Reyes de la Noche, como lo van a hacer todo el mes. Y llegó el día de la conjunción, aquí podemos ver cómo Marte y Mercurio forman una sola línea con la Tierra, y va a ser la gran conjunción del mes. Y llegado el fin de mes, vemos que Saturno y Júpiter continúan dominando las horas nocturnas. Mercurio y Venus van a estar relativamente altos, y Marte, muy cerca del Sol, cada vez más a medida que la Tierra termine de dar su vuelta. Este mes, vamos a seguir cerca del centro galáctico en la constelación de Sagitario. En esta constelación se encuentran muchas nebulosas muy conocidas. Una de ellas es M8, la Nebulosa de la Laguna. Es una región H2 y nebulosa de emisión. Está ubicada a unos 5.200 años luz de distancia, dentro de nuestra Vía Láctea. Brilla con una magnitud aparente de 6, lo que la hace visible a simple vista desde un lugar con cielo oscuro. Es muy fácil de observar con binoculares, por su brillo y por su tamaño aparente, tres veces el de la Luna llena. En su interior se están formando muchas estrellas nuevas, lo que se nota en los distintos glóbulos de Bob presentes en la nebulosa. El cúmulo abierto NGC 6530 dentro de la nebulosa es muestra de ello. Se la observa mejor desde el hemisferio sur, donde se eleva más sobre el horizonte que en el norte. M8. Muy cerca de M8 se encuentra la nebulosa Trífida, M20. Otra de las nebulosas más conocidas del cielo se encuentra a unos 5.400 años luz de distancia. Su nombre significa dividida en tres partes, ya que una banda de polvo central en forma de Y marca esas divisiones. En la misma nebulosa podemos ver tres. Una nebulosa de emisión, que se ve de color rojo o naranja en las fotografías. Una nebulosa de reflexión, de color celeste o azulado. Y una nebulosa oscura, compuesta de polvo interestelar que oculta la luz y objetos detrás de ella, y que es la que la divide dando lugar a su nombre. Además, podemos observar un cúmulo abierto de estrellas, que se supone nacieron de esta misma nebulosa. Esta es una pregunta muy dura, la crema de descartere. La crema de descartere de la camiseta, que se supone nacieron de novia, y que se supone nacieron de descartir a la luz. Y en esta crema de descartere.